Sigma ha anunciado que traerá su trío de lentes fijos DC, DN, APS-C a la montura Z de Nikon, sus primeros lentes para el sistema sin espejo de Nikon. Sigma ha dicho que producirá versiones con montura Z de los lentes de 16mm f1.4, de 30mm f1.4 y 56mm f1.4, aumentando significativamente el atractivo de los modelos de cámara Nikon Z30, la Nikon ZC-Z50 y la ZFC, obviamente todas estas con sensor APS-C y con montura Z. El anuncio ve a Sigma unirse a Tamron, a Viltrox, a Jognu y a TT Artisan en la fabricación de lentes de enfoque automático para la montura Z y sugiere que Nikon está trabajando con al menos algunas de estas compañías para desarrollar este sistema. Lo que sí parece interesante, a mí me parece muy interesante, es que Sigma solo haya anunciado lentes APS-C hasta el momento y buscaré información sobre si tiene permiso para producir otros tipos de lentes que puedan competir más directamente con las propias ofertas de Nikon, ya que Nikon está fabricando solamente o muchos lentes que son de formato completo. Vale la pena señalar que el otro fabricante de lentes de terceros establecidos activos en la montura Z es Tamron, que vende un lente obviamente con su propio nombre y parece que está produciendo lentes rediseñados y renombrados que le han funcionado en el mercado para esta montura Z de Nikon, lo que nos hace preguntarnos si se están aplicando ciertas restricciones. Sin embargo, averigüé que en la feria CP en Yokohama, Sigma dijo que habían anunciado nuevos lentes APS-C para montura Z y actualmente no tenían una hoja de ruta de lentes de fotograma completo en la montura Z, pero que iban a escuchar a sus clientes que usan montura Z para evaluar la oportunidad de futuros productos, lo que parece dejar realmente la puerta abierta para lentes de fotograma completo en el futuro. El sitio web francés Fototrend ha citado al CEO de Sigma, Casuto Yamaki, diciendo que no está al tanto de ninguna restricción de Nikon. Mientras tanto, la adición de tres lentes que nos gustan mucho a la montura Z es una suma significativamente al extremo en este sistema APS-C de montura Z de Nikon. Y la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué pasa con Canon? ¿Qué pasa con Canon?